El historiador, investigador y experto en materia del pensamiento y la literatura náhuatl, Miguel León Portilla recibió un homenaje en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Sus discípulos y amigos hicieron un recorrido por su trayectoria profesional, sus investigaciones y publicaciones. León Portilla nos ha revelado, gracias a sus puntuales estudios, la concepción de los pobladores de América. Ha estudiado su lengua, su poesía, ha logrado mostrarnos con plenitud de expresión la particularidad de la visión indígena. Es un autor imprescindible para comprender las culturas originarias de México. Entre las obras más citadas fueron la filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, visión de los vencidos y los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Y Miguel nos está dejando una serie de libros fabulosos que las jóvenes generaciones deberían acercarse y leer lo que es el México antiguo, pero también el México actual. He tenido el privilegio de ser portavoz de lo que pensaron los antiguos mexicanos. Eso ha sido mi vida. Señores, tuvimos la suerte de nacer en un país maravilloso, que tiene muchos problemas, muchísimos, pero tenemos nosotros que superarlos, tenemos nosotros que transmitir un México mejor, a quienes nos hereden, a quienes vengan luego. Tlaxo Camati, Tlaxo Camati. Muchas gracias. Como parte de la celebración, el Instituto de Antropología e Historia reeditó el libro México Tenochtitlan, su espacio y tiempos sagrados. Noticias 22, Oscar Cortés.